Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Llegó a la ciudad El todo no apunta El todo no ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus Llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus Llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus Llegó a la ciudad Santa Claus Llegó a la ciudad Santa Claus Llegó a la ciudad Santa Claus Santa Claus Santa Claus ¡Cuáles! Santa Claus Santa Claus Santa Claus Acá da la ciudad